Espero que la gente nos vea, tome conciencia, se acerque a informarse, o sea, estamos con todo lo mejor puesto. Y bueno, son varios los colegios, no son todos los colegios electorales, por una cuestión de gente que esté preparada para dar la información. Se abarcó Dolabon y Gaiman. Es todo un trabajo de hormigas, ¿sí? Despacito, sí, el año pasado no teníamos prácticamente ni notas ni nada, era poco. Ahora cada vez hay más y salimos y nos ven y nos reconocen. O sea que todo despacio va a ir para adelante. Tenemos que ser todos donantes de órganos. Nosotros hacemos mucha campaña de charlas en colegios, pero generalmente no tienen los 18 años, que es la edad requerida para inscribirse como donante. Pero bueno, muchos chicos reciben la información y después se acercan a donde nosotros tenemos mesas, ¿sí? Y ellos vienen a ser donantes. Además, en los colegios lo que nos sirve es que los chicos hablan con sus familias y esto se va extendiendo la idea de la donación. Y bueno, se van evitando que haya ciertos mitos, ¿sí? De tráfico de órganos y cosas así, ¿no? Los chicos van con la información certera de qué es lo que está pasando y cómo es una donación.